Hola a toda mi familia de VozTV, les saluda Adriana Paneo, Miss Nicaragua 2018, aquí desde mi casa donde estoy evitando el contagio del coronavirus. A todos los nicaragüenses les mando un fuerte abrazo y muchas fuerzas. Recuerden si pueden, quédense en sus casas, lávense las manos constantemente, eviten tocarse la boca, la nariz o los ojos y eviten ir a lugares muy llenos. Recuerden que prevenirlo está en sus manos. Gracias por ver el video.